El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunícate con nosotros. Bueno, Karen, vos sos vecina aquí del barrio Copal de Plátanos, que lamentablemente tuviste un fin de semana para el olvido, ¿no es así, no? Sí, la verdad que sí. Nos encontramos con que me habían desvalijado la casa, rompieron la puerta y se llevaron prácticamente casi todo lo que tenía. Más o menos, ¿cómo fue este primer suceso? Bueno, yo llegué yo por el feriado largo, me tomé ese tiempo para descansar y no estaba en casa. Y bueno, se ve que ellos estaban viendo de que yo me fui, que no estaba en casa. Y a la una y media de la mañana aproximadamente ingresaron. Y esa madrugada aprovecharon y vieron que no había nadie y se llevaron las cosas. ¿Qué fue lo que se llevaron estos individuos? Se llevaron la cocina industrial, la garrafa, un lavarropas de 7 kilos, del DREAM. Se llevaron un microondas, VGH, se llevaron un plasma de TCL, otro televisor de 21 pulgadas, Nolex. Se llevaron licuadora, juguera, planchita de pelo, porque yo sé peluquera. Se llevaron varias cosas. Y también una herramienta de trabajo crucial para cual vas hacia tu lugar. Claro, mi bicicleta también. Yo me transporto con eso porque es mi herramienta y bueno, nada, me la sacaron. O sea, prácticamente te dejaron saqueado, o sea, te dejaron sin nada. Sin nada, la mesa, sillas, incluso me di cuenta hoy que me llevaron hasta desodorante de piso, no sé, jabón para lavar ropa, todo lo que podían. Y para lo que se ve, ¿no fue el único hecho en este fin de semana que les tocó vivir a vos y a tu familia? Y la verdad que no. Nosotras, bueno, pedimos ayuda, me ayudaron a soldar una reja en la puerta porque tuve que comprar una cerradura nueva porque la rompieron. Mis amigos me ayudaron en eso. Pero mi mamá tiene la casa bastante desprotegida, digamos, y ingresaron por la ventana, saltaron el paredón del frente y ingresaron por la ventana. Ella estaba durmiendo y el domingo 23, digamos, más o menos a la madrugada, 5, 4 de la mañana, ingresaron, se llevaron otra garrafa que mi hermano nos había traído de repuesto para poder cocinar. Se llevaron mercadería, se llevaron ollas, se llevaron una rocicera. De todos se llevaron, bueno, y justamente la tenemos a ella aquí, que nos podrías contar más o menos en primera persona cómo fue, vos se estabas durmiendo y ahí aprovecharon. Prácticamente yo estaba descansando. Como ellos se mueven como ratas, lento, entonces tuvieron la oportunidad de agarrar todo lo que pudieron, mercadería, ollas, de todo, todo lo que han tenido a la mano y entraron a mi pieza, entraron a mi pieza y en mi pieza yo estaba descansando y sentí el ruido de una cajonera que abría. Sentí el ruido y vi y el ladrón estaba frente a mí. Y a lo que grité salió corriendo, saltó la barra, la ventana y saltó la barra. Pero ya después de esa reacción ya fue demasiado tarde porque también te pelaron a diferencia. Claro, demasiado tarde ya, y me reaccioné, vine corriendo cuando volví y ya vi que la garrafa todavía había agarrado todo. Así que prácticamente también me desvaloraron. En tu caso, bueno, me contó justo tu hija que sellaron también una garrafa, entre otras cosas. Claro, claro, se agarraron una brastera, una juguera que se hace, esa juguera grande, un elíptico que estaba ahí, y la garrafa, las ollas ese, víveres, todo lo que han podido que ha estado a la mano, todo. Y también dinero en efectivo, supuestamente. Plata en la cartera, eso en la cartera, día antes cuando mi hija entraron, mi bolsa estaba en la cocina, ¿no? Y dos celulares, ¿no? Dos celulares que tenía que yo había viajado a Bolivia y vine, mi sobrino me regaló un celular, porque mi celular estaba haciendo así ya la pantalla un poco negro, me regaló un celular nuevo, entre que yo tenía que cambiar las líneas, los números, todo lo tenía en mano, en la cartera. Y tenía plata, había venido de trabajar y me pagaron. Entonces, todo eso me robaron. ¿Y ahora cómo vas a seguir? La verdad que nosotros exigimos más seguridad, que esto no quede impune, ¿no? Porque en realidad nos desvalijaron todo. Nosotros somos mujeres solas, que yo escuché que acá en la zona más existen las mujeres solas, las golpean y demás cosas. Y nosotros estamos con ese riesgo también. Y exigimos que haya más seguridad en la zona, ¿entendés? Porque no es justo. Nosotros no miramos ni jodemos a nadie. Porque nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Las cosas que nosotros nos hacemos en base a sacrificio no es que nosotros vamos a ir a robarle al vecino. Acá todos nos conocen. Nosotros salimos de buen día, buenas tardes, que vamos a la mañana y a la noche de trabajar. Trabajamos. Ustedes saben perfectamente que nosotros venimos a trabajar, no venimos a pedirle nada a nadie. Bueno, bueno, justamente compartís las palabras que dice tu madre. Y la verdad que sí. Yo tengo dos hijos. Estoy sola y con mi mamá nos apoyamos. Obviamente vivimos al día. Revolvieron todo a mi casa. Tiraron toda la ropa. Revolvieron cajones, cajitas. Las cosas de mis hijos. Buscando dinero seguramente que no tengo porque la verdad que yo trabajo al día. Toda la gente que me conoce sabe muy bien que yo salgo todos los días a trabajar. No, no, nunca fuimos malas personas. No merecemos esto. Nadie en realidad merece esto. Y nada, queremos que estas personas que entraron acá queden presas y que dejen de robar acá en la zona y donde sea porque queremos que se haga la justicia que corresponda. Cuesta empezar de nuevo, ¿no? Y la verdad que sí. Trato de tener paz mental, de pedirle mucha ayuda a Dios porque sí, si bien fue un shock cuando llegué a mi casa y vi todo revuelto y sin nada, lo material va y viene, ¿no? Pero lo que quiero es ahora que estos ya no estén circulando en la calle, que están pendientes de los movimientos de todos. Hoyane-Monda,どもista, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Selec Nosotras